Música Recientemente la comunidad colombiana en el estado de Rhode Island celebró su día de independencia con un festival para toda la familia. Nosotros estuvimos allí presente y hoy les traemos un reportaje especial. Veamos. Con motivo del 197 aniversario de su independencia, la Sociedad Cultural Colombiana Americana celebró su tradicional desfile y festival colombiano en las ciudades de Central Falls y Pawtucket, Rhode Island. Las carrozas, grupos de bailes folclóricos y comparsas, entre otros, desfilaron con un despliegue de música, baile, color y belleza. Música ¡Felizados a nuestros compañeros de nuestro festival! 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 de comida con marca para un poquito de que está cocinando carne asada salada ensaladita con arroz se ha vendido a todo un poquito que cada año cuando viene este festival que es lo primero que ustedes entiende que la gente quiere más que más de comida las carnes es la primera vez que yo estoy aquí vendiendo con mi prima pero normalmente se sabe que son las carnes los chuzos las copitas que es lo más popular en colombia para la gente que no es colombiano porque cada quien dependiendo del país donde viene sabe lo que le gusta el chuzo de que se compone el chuzo es una carne bien sazonada las ha quedado en trozos con un palito y con su pedazo de papita que vengan a probar esta deliciosa carne que no se lo pierdan muchas gracias por estar con nosotros seguimos así me gusta nosotros nos sentimos muy orgullosos y es un gran placer para mí y para telemundo 50 en providence ser parte de ustedes ser parte de lo que es su historia su tradición nos vamos a una pausa comercial cuando regresemos les diremos cuáles son los eventos que se llevarán a cabo para el festival dominicano de boston ya regresamos no se vayan no se vayan no se vayan ¡No!